Te entregué mi piel, me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé, nunca te fui infiel Dígame te juro como a nadie I wanna know, just let me know How could you let me walk away I wanna know, I gotta know How could you just take my love away After all that we may, somebody please explain Te perdiste mi amor, y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, and you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar, y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar la felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know, just let me know How could you let me walk away I wanna know, I gotta know How could you just take my love away After all that we may, somebody please explain Te perdiste mi amor, y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, and you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió lo que muchos no han logrado Ni soñando Royce Lady D Te perdiste mi amor, y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Te perdiste mi amor, and you don't know Dejaste mi cama llorando Ni te perdiste mi amor Oh no Nunca supiste cuánto Te perdiste mi amor Y hoy, hoy podemos remediarlo No sé qué nos pasó, ¿por qué no lo intentamos de nuevo?